Cuando quieras, marcas tú. Que sea cuando quieras y todo eso. ¿Puedes hablar en el portátil? Sí, una especie como de country rock, no sé, a ver, tipo los críos. ¿No está? Seguir en la high-hack. Este va bueno el... Con Fogarty. ¡Oh, oh, oh! Estir a lota, rock a metal, 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 and a one! ¡Sit, uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y luego viene Joaquín y dice... La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. La ciudad junta a Dios y al diablo Al funcionario y al travestí La ciudad donde vive su niño Limpiando un fusil La ciudad donde vive su nodro Con tintes de oro Un amante de lujo que siempre quise seducir La ciudad junta a Dios y al diablo Al funcionario y al travestí La ciudad donde vive su niño Limpiando un fusil Corazón, corazón, corazón Corazón del cemento Corazón, corazón, corazón Corazón de hormigón Corazón, corazón Enfermo de polución Corazón, corazón, corazón Corazón de hormigón Corazón de hormigón La ciudad donde vive su monstruo Con siete cabezas Es un pájaro herido Envuelto en papel celofán Un inmenso barril de cerveza Que de repente puede estallar La ciudad donde vive su templo Del bien y del mal Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón del cemento Corazón, corazón, corazón Corazón de hormigón Corazón, corazón Corazón, efemón de polución, corazón, 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 corazón del reyón. Barcelona, Moscú, Casablanca, Bruselas, Manila, Romatojo, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Felmín. Nueva York, Estocolmo, Don Nosti, México, Río, Taja, París. Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Paso de Madrid, Bruselas. Corazón, 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 corazón de cemento. Corazón, 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 corazón de hormigón. Corazón, efemón, efemón de polución. Corazón, 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 corazón de neón. Rock and roll, every day, every day I have the blues. Wow, come on! Muy bien. Muy bien.